Hazme servir como tú, Señor, viviendo por los demás. Mi ambición en su misión, llevando al mundo tu paz. Ten, Señor, mi corazón, pon en mí tu compasión. Hazme un siervo de valor. Hazme un atento a ti, que se vea tu luz en mí. Haz de mí tu servidor. Haz de mí tu servidor. Hazme hablar como tú, Señor, con tu poder y amor. Que cada ser sepa creer en el amigo mejor. Ten, Señor, mi corazón, pon en mí tu compasión. Hazme un siervo de valor. Haz que me una tanto a ti, que se vea tu luz en mí. Haz de mí tu servidor. Haz de mí tu servidor. Haz de mí tu servidor.